¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un vídeo un tanto diferente para que ustedes puedan aprovechar en este caso un exploit que se puede utilizar para generar puntos de habilidad y así convertir esos puntos de habilidad en un activo como lo es un vehículo y ese vehículo convertirlo en el dinero, pues en el dinero del juego, en los créditos y así pueden ustedes generar millones a partir de eso. Lo primero que vamos a necesitar es un auto edición forza y aquí ahí va un punto importante, yo les recomiendo, si van a utilizar el Cronus Enk, les recomiendo el Pagani, si no tienes un Pagani edición forza te recomiendo, puedes utilizar inclusive el Ambo sexto elemento edición forza o algún otro edición forza, pero si es necesario que tengas ese auto porque los puntos que vas a generar van a ser 2.5 veces más, es más puntos de habilidad los que generas con estos autos, a que si tienes un auto como estos, por ejemplo aquí tengo un Jesko, un Koenigsegg Jesko y es un auto muy rápido pero que no genera los mismos puntos que puede generar un Pagani y te has de preguntar ¿por qué un Pagani y no un sexto elemento que es más rápido? porque el script que generé te puede generar por vuelta, fíjense bien, por vuelta de 10 minutos 50 puntos de habilidad y eso es bastante, es bastante porque en una hora puedes generar hasta 300, de 250 a 300 puntos de habilidad por hora, entonces tú puedes básicamente en 3 horas tener a tope, en 4 horas tener los 999 puntos de habilidad que te da en este caso para poder tú subir los autos y todo, ahí se me topó 999 en puntos disponibles pero ya me gasté algunos antes de hacer este video, entonces pues yo lo tenía topado 999, aquí les va el truco, lo primero que necesitamos es un Pagani y ¿cómo lo vamos a obtener? yo ya lo tengo pero vamos a ir a un festival y vamos a meternos a lo más práctico es que lo compres en la parte de casa de subastas, buscas aquí, te vas a buscar el Pagani pero el edición Forza, ¿ok? entonces vamos a buscar aquí por filtro el Pagani, este, el Waira Forza Edition, confirmamos y es este auto, lo puedes comprar directamente si quieres o si quieres puedes estar ahí intentando ganar las ofertas, aunque pues es un poquito tedioso, lo mejor es que lo compres, no cuesta caro, cuesta medio millón aproximadamente de créditos, está muy bien el precio y este auto te va a servir para generar mucho más de eso, esto, esos 498 mil o medio millón de créditos lo vas a recuperar al ratito, en menos de 10, 15 minutos ya tienes recuperado, ya tienes recuperado esos créditos, entonces que no te pese comprarlo directamente para que no estés batallando directamente por ahí con las subastas, ya que tengas tu auto, vamos a ir al modo libre y vamos a meternos ahora, vas a oprimir el botón de pausa o menú y te vas a ir al centro creativo, laboratorio de eventos, plano de eventos y yo ya tengo el evento agregado como favorito, pero tú vas a buscar este evento con el código que está aquí, aquí te lo dejo, es el que está aquí en el código para compartir, ese tú lo vas a buscar, lo vas a buscar aquí, apretando la opción de los cuadritos para que te opriste buscar y lo vas a buscar acá abajo en código para compartir, vas a meter ese código y ya tú lo agregas como favoritos, esta parte es fundamental que la hagas así, como te estoy diciendo, que lo agregues como favoritos para que te funcione con el script que yo te voy a proporcionar, si no vas a utilizar un Cronus en este caso, pues puedes tenerlo ahí, pero es mejor tenerlo como favorito para que no lo estés buscando con el código cada rato, cada vez que te metas, entonces yo ya lo tengo como favoritos, vamos a ingresar directamente a él sin el Cronus y nada, porque quiero que veas algo importante que tienes que tener ahí, vamos a meternos, vamos a ponerle individual y yo voy a escoger el Pagani, pero lo que te recomiendo es que ya lo tengas en la pantalla de carga, o sea ya lo tengas en modo conducción, ya lo tengas el vehículo ahí, ahorita yo tenía el Jesco, pero te recomiendo que ya tengas el Pagani directamente, esto tarda aproximadamente, yo tengo una Series X, me tarda esta pantalla de carga unos 45 segundos, cuando hace brinco de una partida a otra, porque también te voy a enseñar cómo hacer eso para evitar el bug de que se te quede el carro ahí parado y que tú regreses en 2-3 horas, porque mucha gente le pone una liga aquí para dejarlo corriendo, pero regresan y el carro está parado en el pasto sin acelerar, porque como el modo ayuda no te permite que el carro corra, pues ahí vas a perder tus 3 horas y no vas a llegar y no vas a tener ningún punto de habilidad ganado, entre pantalla de carga a veces, entre rondas de 20 minutos, yo siempre en el script que tengo del Cronus, hago que se brinque de una a otra, ahorita te voy a mostrar todo completo, antes de que inicies la carrera te vas a ir a dificultad y ajustes y te vas a meter a dificultad y vas a poner esto exactamente como lo tengo, en todas las ayudas, aquí mero, todas las ayudas, asistido, dirección automática, control de tracción, estabilidad, cambio de marchas en automático, línea de conducción completa, daño y desgaste, no importa si lo pones en ligero o en ninguno, da igual, aunque el creador de esta pista recomienda que lo tengas en ninguno, puedes ponerlo aquí o lo puedes poner en el otro, no te va a afectar absolutamente nada, ok, le das en guardar y ahora sí, vas a iniciar el evento y la carrera, si tú no tienes el Cronus en, tú no tienes este aparato, el Cronus, simplemente basta con que le dejes aquí una liga a tu control para que el carro acelere solo, el carro nunca va a chocar porque tienes el modo de todas las ayudas, esta no es una pista recta, no es una pista completamente recta, te lo voy a mostrar, voy a quitar mi cámara, no es una pista recta, ahí abajo está y cuando llega a las orillas, hace una curva pero nunca choca el vehículo porque si llegara a chocar, pues perdieras tus habilidades o tus puntos de habilidad que has ganado con el choque, para eso te recomiendo que el carro lo tengas subido en habilidades para que no pierdas en cuanto de un choque, en dado caso que llegue a buggearse y se pegue una vez en las orillas, ok, eso te recomiendo 100% que lo tengas, te lo voy a enseñar ahorita, vamos a terminar la carrera porque te voy a mostrar algo importantísimo que tienes que considerar, cuando tú haces una carrera aproximadamente de un minuto o dos, te dan una ruleta gratuita, entonces ahí vas a obtener dinero extra y a veces hasta carros, yo he dejado el Cronus funcionando con este modo y llego en 3, 4 horas y tengo todas las habilidades a tope, 999, 4 o 5 carros y 1 o 2 millones de dinero, por las puras ruletas y los puntos que me está dando, y aún todavía no hago el truco, el truco de los vehículos de convertir estos puntos de habilidad que tienes aquí, convertirlos en un activo o en un carro y ese carro poderlo subastar y obtener más dinero aparte de eso, te voy a poner un ejemplo, yo lo dejé 8 horas funcionando el script para probarlo, yo tenía 8.700.000 arriba y ahorita tengo casi los 14 millones y ese dinero se ganó solamente en ruletas, en puras ruletas, porque cada que se termina una ronda de 20 minutos del ciclo de mi script, te da una ruleta y esa ruleta te da un premio de dinero en efectivo o un vehículo y aparte cada que subes un nivel de, en este caso de prestigio, te van a dar otra ruleta más, cuando tú llegues después de 4 o 5 horas, vas a tener hasta 15 o 20 ruletas o 30 ruletas para tirar y eso es buenísimo, porque aparte del dinero que vas a obtener con la venta de los vehículos que vas a subastar, vas a tener muchas ruletas para girar y esas ruletas te van a dar más dinero, más carros, esos carros los puedes vender, los puedes subastar y ahí puedes obtener más dinero aún. Te recomiendo 100% que tengas el vehículo, este, el Pagani, que lo tengas con esta habilidad desbloqueada, la vida extra, por si llega a chocar el vehículo en una de las vueltas, que es muy poco probable, yo creo que una de cada 100 veces lo hace, es muy extraño, no pierdas pues esos poquitos puntos, esos, ese medio millón de puntos que vas a ganar, que son como 10, como 10 puntos de habilidad que te va a dar por cada 3 minutos o 2 minutos, entonces mi gente, adquieran la vida extra de la habilidad de su vehículo. Ya tenemos esto, antes de pasar a mostrarles el script, quiero que vean cómo vamos a generar ese dinero con los puntos de habilidad, entonces vamos a irnos ahora a comprar nuevos y usados al festival más cercano y ahora vamos a entrar a la parte de subastas, vamos a buscar en subastas por filtro el Dodge y vamos a buscar el modelo 69 Charger, pero no el Force Edition, ok, no, el Charger 69, este mero, vamos a confirmar y si tú no quieres pasar tiempo ofertando y todo, lo puedes comprar directamente, cuesta como entre 50 y 60 mil, son estos que están aquí que dicen de serie, no compres uno que tenga tuneado o algo porque luego los dan más caros, ok, a ti te va a servir este porque de todos modos lo único que vas a hacer es hacer un método y después lo vas a desechar, entonces no tiene caso que compres carros tuneados, compra carros básicos de serie, vas a comprar el vehículo, en este caso pues yo lo voy a comprar de una vez, ya tengo otros dos o tres vehículos por ahí, lo compras y así te evitas estar ofertando, quieres lo puedes hacer, yo lo he hecho, he hecho eso y he estado ofertando y he ganado varios de esos vehículos, ya que tengas ese vehículo vas a volver al modo libre y vamos a agarrar ese vehículo, este es el método para generar los puntos de experiencia en activos y esos activos convertirlos en dinero, oye Willy pero hasta la fecha yo solamente he visto que utilizas dinero de verdad y los puntos a qué hora lo vas a usar, ahí te voy mi amigo, no te desesperes, vamos a buscar vehículos, aquí tengo varios miren, los que ya no tienen el símbolo de nuevo es que ya los utilicé para hacer el método, vamos a agarrar uno que diga nuevo, subir al auto y ahora en modo conducción le vamos a subir estas habilidades con los puntos de habilidad, ahora sí que hemos obtenido, vamos a ingresar a la parte de autos, maestro y aquí es donde vas a utilizar tus puntos, vas a utilizar esta línea que es la más rápida para llegar a la parte de arriba y te vas a gastar fíjense bien los puntos, empezamos en 982 y este es el último que vas a adquirir, el Dodge Charger Daytona EMI se va a agregar a tu colección por haber desbloqueado la cadena hasta acá arriba, le va a descontar 50 puntos de tirón y terminamos consumiendo 71 puntos en este método, yo también aprovecho y utilizo por aquí 10 puntos para que me dé 15 puntos de forzatón extra que son buenos porque ahí puedo adquirir carros, a veces hay buenos autos ahí disponibles o buenas opciones, entonces aprovecho, me gasto otros 10 puntos, no pasa nada y terminé gastándome un total de 81 puntos en todo este recorrido, ahora viene lo bueno, ya tenemos eso, nos va a parecer que tenemos ahora un carro nuevo, este carro obtuvimos con los puntos, un Daytona EMI 1969, este carro lo vamos a subastar, yo ya hice ese método con todos estos, por eso me aparecen todos que ya no tienen ese logotipo de nuevo, yo les recomiendo que los desechen y más si vas a hacer esto en masa, o sea en muchos coches, que los vayas desechando para evitar que tengas ahí el montón de carros y te estás confundiendo, ahorita les voy a mostrar como los pueden desechar, ya sea regalarlos o los vuelves a subastar o los pones baratos para que se vayan rápido, cambiamos de auto primero al que quieran porque si no, no te va a dejar subastar ese carro naranja que tienes ahorita, el 69, vamos a entrar a la casa de subastas y vamos a subastar ahora sí todos nuestros carros, seleccionamos aquí por filtro el Dodge y empezamos con el Daytona EMI 69, auto de subasta, y tú vas a decir, oye Willy pero a poco si lo compran en eso, si lo compran carnal, si lo compran, lo compran como no tienes una idea, yo he vendido por una tanda así de que me pongo a hacerlo hasta unos 8 o 10 carros, porque después te dice que no puedes subastar más carros porque ya llegaste a un límite, no sé cuántos sean los carros que puedas subastar, pero hay veces que si quieres hacer dinero rápido, pues vas a tener que subastar puros carros de estos y los naranjas esperarte, porque si no después te va a bloquear este método y te va a decir que no puedes subastar, yo aquí, aquí pon atención mi amigo, no te vayas a equivocar porque si no después vas a andar subastando el carro por bien poquito, en precio inicial le vas a poner si quieres unos 500 y en compra 600 y le vas a poner una hora, o si tú te vas a ir por ejemplo toda la noche a descansar, le pones aquí 6 horas o 12 horas, yo lo máximo que le pongo son 6 horas, ahorita lo vamos a hacer con una hora, le ponemos confirmar y aquí te dice un mensaje, bla bla bla, le pones que sí creando tu subasta y tu carro se va a subir a la subasta y en un ratito vas a tener tu medio millón por este carro, a veces sube, a veces baja, pero lo más alto que lo he visto es en un millón lo que te dan por él y también vamos a subastar todos estos que tenemos aquí, mira, te lo vas a hacer rápido con uno, tú lo vas a ver, lo vas a poner en precio inicial y si quieres lo pones barato en 57 mil para que se vaya rápido y los pones en una hora, todos vas a hacer lo mismo para que te evites tener ahí el montón de carros iguales, pero yo lo que te recomiendo, primero subasta todos los Daytona y después subastas todos los RT69, porque si te bloquea las subastas que te dicen no puedes subastar más carros ahorita porque ya subastaste muchos, pues no tienes que esperarte horas o un día completo para volver a agarrar más millones, entonces vamos a subastar todos y regresamos, ya los estamos subastando todos, vamos a mis subastas y aquí vamos a ver, miren, aquí tenemos los 5 carros que estoy subastando, ya me quedé sin ningún charger, quiero repetir el método, tengo que volver a buscar subastas, ya lo tengo ahí como filtro y si se fijan aquí, puedo comprarlo directamente para evitar andar haciendo todo este mingorote de ofertar y todo, aquí buscamos uno que esté barato, el que más barato lo da, lo dan 58, 57, aquí está, este lo dan 57 de serie, de serie, vamos a comprarlo y vamos a hacer método para que lo vean desde cero, compramos el vehículo y vamos a la pantalla, lo recogemos y vamos a hacer, vamos a escogerlo, acuérdese para conducir, le ponemos subir al auto que te lo entreguen y vamos a hacerlo de los puntos de habilidad para obtener nuevamente el Daytona, no necesidad ni siquiera de manejarlo, simplemente te metes aquí, te vas a maestría de auto y lo vas a subir otra vez, igual que subimos el otro, estos puntos de aquí para llegar a la parte de arriba, desbloqueamos el carro, el Daytona, desbloqueamos beneficio y también los puntos forzatón que a mí siento que no está mal, cambiamos, cambiamos de auto y volvemos a subastar los dos vehículos, fíjense qué rápido es este método, aquí está, vamos a subastar otra vez el Daytona que acabamos de obtener, hacemos lo mismo, miren, si quieres ganar dinero rápido le pones 400 de inicial y lo vendes en medio millón, medio millón no está nada mal, le pones confirmar, ya tienes subastado otra vez otro Daytona, otro medio milloncito que está ahí, está ahí trabajando para ti, en cuanto lo hiciste, en menos de 10 minutos hiciste este método, subastas de nuevo el carro este, con el que hiciste el método, le pones lo mínimo para que se venda rápido, porque ya viste que la gente lo va a estar comprando, la gente lo va a estar comprando, comprando rápido para evitar estar ahí subastando los carros, ya no tenemos esos vehículos y vean, aquí está en mis ofertas, en mis subastas aquí tengo los carros, miren, por este pido 400, lo compro en 500 y la oferta inicial es en 400 y este pues está más alto, porque fue con el que empezamos, 500 de oferta y lo compran en 600 y crees lo que la gente te lo va a comprar, todos estos vehículos van a, se van a comprar, si no los vendes en una hora, los vuelves a poner a otra hora y si vas a estar jugando, hazlo en ciclos de una hora, si vas a estar jugando aquí en el mismo Xbox, vas a estar un rato, pues hazlo aquí, una hora, una hora, para que no tengas que estarte esperando las 3 horas, ok, así hazlo en ciclos de una horita y vas a tener ahí tu medio millón, medio millón, medio millón, uno tras otro y vas a poder llegar a juntar tus milloncitos para que compres tus casas, compres más carros, inviertas en otros carros, este método está 100% comprobado que funciona, ese es el vehículo que necesitas para hacer este método, Charger Daytona y miren, y en lo que terminé de grabar este video, ya estaba por ahí empezando a hacer la edición, me llegó el mensajito, lo voy por acá, no es que lo había visto y se vendió el Daytona, miren, se vendió el Daytona por 500 mil créditos, mi gente, vamos a recoger el dinero, vamos por ahí a la parte de autos, vamos a mis subastas y recogemos ese medio milloncito de créditos que se hizo, nomás haciendo este video, ahorita capaz de que ahorita que regrese, ya está el otro carro ahí vendido, vamos a buscarlo, ahí está vendido, miren, recogemos el medio milloncito que acabamos de ganar, retiramos créditos y listo, por si decías, ay es que ese carro no se va a vender, como se va a vender en medio millón, está barato ahorita, lo estaban vendiendo un millón y si lo compra la gente, pero ahí está mi gente, otro medio milloncito más a la cuenta, y ahí después de aproximadamente como una media hora, ya estaban vendidos todos los vehículos, los Charger 69, y ahorita lo puse a correr como unos 20 minutos en lo que comía, y ya tengo otras 5 ruletas de sorteo, entonces es dinero que se está generando mi gente, vamos a recoger eso, tenemos 13 millones 800, vamos a ver con cuánto quedamos, ahí está, miren, recogimos el dinero, ya tenemos 14 millones 461 mil, está fantástico, más aparte las ruletas que tengo, ahorita vamos a ver cuánto nos dan las ruletitas, a veces dan buen dinero, a veces no, es cuestión de suerte. Nada mal mi gente, nada mal. Bien, aquí lo tenemos con el Kronus, se han conectado ya mi control, ahora sí ya puse el Kronus, y ya le grabé un script que hice, este script te va a servir para el mapa, el que te mostré, el que el mapa ha creado, para los puntos de habilidad, y también te va a servir para este Pagani, el carro va a acelerar a 420 kilómetros por hora, no te recomiendo que lo tunees, que le pongas ningún tuneo, déjalo así como está de fábrica, te va a dar esa velocidad, y en esa velocidad, el ciclo de 20 minutos va a ser muy bueno, para que generes en esos 20 minutos, un promedio de unos 100 puntos de habilidad por cada 20 minutos, entonces, lo único que tengo que hacer aquí, fíjense, ni el control voy a tocar, yo simplemente puedo dejar esto aquí, y me puedo ir las horas que yo quiera, sin necesidad de estarlo vigilando, le doy un clic aquí, porque ya grabé yo mi script, y solito lo va a seleccionar, mira, es importante, por eso te dije que lo tuvieras en favoritos, ya lo tengo yo como favorito, y esto solito va a ser la magia, yo no estoy tocando el control, el carro lo va a seleccionar, porque ya lo tienes, y ahí está, mira, esto va a ingresar, esto tarda aproximadamente unos 45 segundos, te digo que a veces entre cargas, tarda más, tarda hasta los 55 segundos, 60 segundos, pero el script está creado para ciclos de 60 segundos, entonces, no te va a perjudicar que se tarde 45, o se tarde 40, o 38, o si tienes una Super PC, 30 segundos, o que se tarde un minuto si tienes una Series S, ok, entonces, fíjate bien, aquí ya va a pasar cerca de, está pasando cerca del minuto, solito se va a seleccionar la carrera, carrera siempre te la va a empezar a los 60 segundos, y ahí está, mira, solito, solito va a acelerar, y como tienes el modo en todas las ayudas, nunca va a chocar tu carro, yo lo estuve haciendo con el Yesco, porque decía, no, es que yo quiero un carro súper veloz, me llega a los 498 kilómetros por hora con el tuneo que lo tengo, entonces, pues chocaba el carro, cada rato chocaba, y las ayudas aún así no me, ayudaban a que no chocara el carro, chocaba y me perdía los puntos, y me perdía los puntos, entonces, con este mira, llega a 420 lo máximo este carro, topa en los 420, y así se queda, y si te fijas en el mapita que ves aquí a la izquierda, aparecen unas líneas, es que va a vueltas, en esas 5 líneas vas a obtener 10, 10 puntos de habilidad por cada línea, son 9.3 kilómetros en lo que llega ahorita, entonces voy a, voy a dejar esto grabando, voy a dejar esto, voy a cortarlo, lo voy a dejar jugando, y quiero que, voy a regresar ahorita en cuanto termine esto, que son aproximadamente 10 minutos, y vuelvo a empezar a grabar para que tú lo veas, entonces corto, bueno, si quieren ahorita voy a llegar a la punta, y lo voy a empezar a grabar de nuevo, y corto, y lo vuelvo a regresar hasta los 10 minutos, mira, ya llegó la primera parte donde da una curva, y solito está frenando, solito, no estoy haciendo absolutamente nada, déjame regresar por ahí, el, me dio 10 puntos, me dio 10, 10 puntos de habilidad, eso fue más o menos como medio millón creo, no me fijé bien, solamente transcurrieron 2 minutos, 40 segundos aproximadamente, solito, nunca chocó nada, a esa velocidad está súper bien, y lo probé con el sexto elemento, el Lamborghini sexto elemento edición forza, y ese corre a 470 kilómetros por hora, pero llega más rápido, y ese, eso que llegue más rápido, te genera menos puntos, me generaba 240 mil puntos por cada carrera, y este me genera medio millón, medio millón equivale a 10 puntos de habilidad, entonces ahí va, mira, el contador, y si tú no tuvieras un carro forza edition, cada velocidad excepcional te da mil, 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 ese te da dos mil quinientos, mira, es por eso que te dije que era necesario que tuvieras un carro edición forza, y este para mí es el mejor para hacer este truco, entonces regreso cuando haya terminado todas las vueltas, que son 4, mira me equivoqué, yo pensé que eran 5, regreso en cuanto termine para que veas cuánto obtuvimos al final de las 4 líneas, y esto se va a repetir, se va a repetir en bucles de 20 minutos, ahorita te voy a explicar cómo está eso, mira, ahí está llegando al final de las primeras 4, carre 4, líneas rectas, ok, aquí te dice 99%, el carro se empieza como a frenar solo, pero no está mal, el script, el script está corriendo el carro a toda la velocidad, así está diseñado el mapa para que se frene, fíjate que en esta última línea nos dio 465 mil puntos, que son como 9 puntos de habilidad, secaste, y el script, aquí te sigue acelerando el carro, aquí llega al final de la carrera y el carro vuela, si todo sale bien, el carro aparece en la carretera, como aquí, y el script te sigue acelerando el carro, y va a hacer 2 vueltas el script, pasaron cerca de 10 minutos en la primera vuelta, el script está programado para hacerte 2, mira, el carro está acelerando solito, yo no lo estoy manipulando, simplemente quité la cámara para que no me tapara ahí los puntos y eso, pero el carro está acelerándose solito por el script, aquí va la mitad del script corrido, el script va a hacer que des 2 circuitos completos, en esos 2 circuitos vas a obtener de 80 a 90 puntos de habilidad en 20 minutos, fíjate, en 20 minutos, y una ruleta, una ruleta porque al final de esto te van a dar una ruleta, en esa ruleta pues puedes ganar mucho dinero, 300 mil, a veces nada, a veces tonterías, que un claxon y eso, pero pues es un extra, y aparte te voy a mostrar todas las ruletas que te van a dar por haber subido puntos, por todos los niveles que subiste, por todos esos puntos de habilidad, entonces quiero que lo veas, voy a regresar al final de los 20 minutos, porque quiero mostrarte cual es el inconveniente de que mucha gente lo deja con la liga, mucha gente deja esto con la liguita, ah es que para que quieres un cronus con una liga lo puedes hacer, es muy sencillo, lo trabas y te vas una hora, dos horas, no siempre pasa bien, no siempre las cosas van bien, la liga solamente va a acelerar el carro, a veces cuando llegas al final de la carrera donde viste que el carro brincaba en el aire, hay veces que el carro no cae en la carretera, carro cae en el pasto, y ahí te puedes aventar una hora en el pasto sin acelerar, cuando tú regreses, chin ahí se quedó el carro una hora en el pasto y no gané absolutamente nada, por eso el escribe está diseñado para hacer lo que vas a ver al final, solito va a terminar la carrera, solito va a cobrar la garuleta, solito va a iniciar la siguiente carrera y eso en un ciclo infinito, ¿cuántas horas te recomiendo que hagas esto? 6 horas para que topes las habilidades a 999, en una tarde que lo dejes solito funcionando con el script obtienes 999 puntos de habilidad para que desbloquees unos 12 carros, unos 12 carritos, 12 de esos azulitos de los Daytona y pues ya tienes ahí 6 millones, 6 millones en 6 horitas, pues no pienso que esté mal, ¿verdad? Entonces vamos a regresar al final de los 20 minutos, esto va a durar otros 8 minutos más, el script lleva corriendo 12 minutos, entonces, bueno vamos a ver cuántos puntos nos dan ahí por la primera línea de la segunda vuelta, fíjate el carro solito, mira, solito frena, solito da la vuelta, no tienes que hacer nada, ahí lo va a terminar, pum, 532 mil, 10 puntos de habilidad a tu bolsita, mira, gratis, entonces vamos a regresar al final de la carrera y vemos cómo solito se termina el script, cómo solito va a terminar todo esto y cómo lo va a reiniciar solito, entonces volvemos, pues bien, ya lleva casi los 20 minutos, esta es la cuarta línea de la segunda vuelta que da, cómo está acelerando el propio, el propio script y va a empezar a frenar el carro para que se acumulen esos puntitos que van arriba, que son ahorita casi 100 mil, multiplicado por 5 es casi medio millón, se vuelve a acelerar, ya subimos al nivel 185, prestigio 1 y veamos aquí, el carro está brincando, está en el aire y a ver si pasa lo que les digo que se bugea, ok, ahí está, fíjense, ahí puede ocurrir esto, que se bugea el carro así, no brinca, se atoran el pasto o se da la vuelta y el carro se puede quedar ahí acelerando, miren, entonces si tú tuvieras el control con una liguita, pues le bailas mi chavo, te quedas ahí horas, horas, horas esperando a que regreses tú para volver a hacer funcionar esto, pero aquí no, aquí el script por ti lo va a hacer, solito, mira, solita la acaba de terminar, solito el script terminó la partida, 626 puntazos, lo obtenemos cerca de 90, 90 puntos de habilidad, solito le va a dar ahí para que te aviente la ruleta, solito la va a cobrar, y nos ganamos un auto, nos podemos haber ganado dinero, pero esto solito lo va a estar haciendo, y fíjate bien como también el script automático va a volver a empezar otra partida sola, yo no estoy tocando nada del mando, se espera un poco el script, y el script solito va a volver a empezar otra partida, y esto lo va a hacer infinitamente, se espera un poco el script, ahí está, está jalando automático, va a volverse a meter al evento, lo va a buscar solo el script, vean nomás que magia, que maravilla, pone individual, y va a volver a empezar la carrera, lo voy a cancelar para que vean, voy a salirme ahorita, voy a terminar esto, quiero que vean cuantos puntos obtuvimos, y a ver como vamos con la subasta, entonces lo termino dándole click aquí, nomás tengo metido un solo script, entonces lo hice intencionalmente para esto, ahora no andarlo buscando, entre scripts de otros juegos y todo, entonces lo termino, me salgo de aquí, y regreso con ustedes, y ahí lo tenemos, vamos a ver cuantos puntos de habilidad obtuvimos, obtuvimos dos ruletas o dos sorteos, podemos echarlos a andar, yo les recomiendo que no las paren estas ruletas, no le des ahí este, parar rápido, porque luego te da pura basura, yo siempre las, las, le pongo correr la ruleta y la dejo que se termine sola, ahorita lo estoy haciendo por el puro video, vale, porque si no te va a pasar esto, te va a pasar esto que nos está pasando, aquí obtuvimos un carro, muy bueno, ya obtuvimos ahí por ahí otros, otros puntitos extras, y vean los puntos de maestría, se fueron como ochenta y tantos, ya, ya casi tengo los 900, en otros 20 minutos, lo vuelvo a topar a 999, ya tendría otra vez más puntos, para poder hacer el método del vehículo, para obtener activos a base de puntos, este método comprobado, para generar experiencia, para crear esa experiencia y convertirla en un activo que es un vehículo, subastarlo y obtener créditos, y así estar obteniendo, pues tus créditos, vean mi historial que tengo, yo no tengo mucho jugando, tengo una, apenas una semanita y media jugando, creo que las ganancias totales, que dice 89 millones de créditos, ahí está mi gente, funciona muy bien este método, espero que les ayude, que les sirva, el script se los voy a dejar en mi Discord, el link al Discord está en la descripción del video, también en la descripción de mi canal, y ahí voy a crear un servidor aparte que se llame Forza, ahí va a estar pegado el link de este video, y también el script para que lo descarguen gratis, y lo utilices en tu Chrono Zen, funciona tanto en Xbox One, Series S, Series X y PC, funciona genial, yo te recomiendo 100% que utilices este carro, el Pagani Edition Forza, y que hagas lo del mapa, que les compartí el código, y lo agregues como favoritos, para que te funcione todo esto, no hay fallas, lo máximo que te puede pasar es que, es que la primera carrera la aviente bien, la de 10 minutos, y después el carro se trabe, o se caiga en el pasto, pero en 10 minutos más, el script va a volver a agarrar el ciclo, y a mí no me ha pasado eso, más que una o dos veces, pero pues si lo vas a dejar ahí 6 horas, asegúrate que en esas 6 horas tienes tus miles, 999 pues puntos de habilidad disponibles para hacer lo que quieras, subir tus carros de prestigio y todo, vale, entonces mi gente nos despedimos, espero que les haya servido esto, no olviden por ahí apoyar con ese like, suscribirse, activar esa campanita para que youtube les avise, y pues ahí después de un mes que estuvimos inactivos, regresamos, un abrazo, amigos Sargent Willy, como siempre, tengan un excelente día, chau chau gente.